Música 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 Hola que están chicos como están? Bienvenidos a este nuevo video Explicatorio En el cual les vengo a decir O a enseñar como tener Whatsapp con material design Osea al estilo de Android L Android Lollipop Asi no tengan Android Lollipop Un cambio que ya se ha venido esperando bastante tiempo Por parte de Whatsapp y que apenas Ha sido lanzado, no de manera especial cabe decir Pero si de una manera bastante fácil Que pues bueno no No es nada de otro mundo mas que ir a la playstore Descargar una aplicación, descargar la nueva versión E instalarla y ya tenemos material design Asi que bueno vamos a proceder A que vean, a enseñarles Como se hace esto, vamos a ir a la playstore Este Ok, ya estando dentro de la playstore Esperamos un poquito que cargue esto Vamos a buscar Beta Updater para Whatsapp Es lo único que van a buscar Solamente con que pongan Beta Updater Este, les debe salir para Whatsapp Si no proponen todo, este, aquí le damos Y como ven es la primera opción Que es de Javier Santos UE Es esta de aquí Este es lo que vamos a instalar, yo ya lo tengo instalado como pueden ver Pesa aproximadamente unos Trece megas, si bien recuerdo Si, trece punto veintidós megas Osea pesa muy poco la verdad Este, y con esto ya si, ya cada vez que sale una versión Beta de Whatsapp La van a poder actualizar Asi que bueno, la descargan Se instalan, la abren Y al abrir ya les voy a mostrar Esta interfaz que van a ver ahora Una interfaz bastante sencilla Aquí nos pone la versión que tenemos instalada Y la última versión Que bueno, la última versión que acaba de salir apenas ayer Era esta Ayer este, lunes trece de abril Este estoy grabando ahorita A martes catorce de abril Este, y bueno, era la versión 2.1238 Que era la que incorporaba Material Design Y actualmente Acaba de salir la 2.12.40 Como pueden ver aquí Entonces bueno, tan simple como picar aquí Donde dice actualizar Whatsapp Este, perdonenme, aquí me equivoqué Le ponemos descargar Aquí pues se va a empezar a descargar Esto como ya les he dicho Depende de la velocidad de su internet Va a ir más rápido o más lento Este, aquí simplemente basta con Esperar a que descargue Ok, aquí ya vamos a terminar de descargar 99, ahí está Se va a abrir la pantalla de instalación Típica de una aplicación Aquí pues como, al no ser una Al solamente hacer una actualización Solamente tenemos que picar en instalar Se va a instalar La actualización de Whatsapp Que en este caso como les digo La 2.1238 La incorporó Material Design Aquí aparentemente ha salido Una nueva versión Que es la 2.1240 Y ahorita vamos a ver Para que, para que confirmen Que efectivamente Tengo la versión con Material Design Y para que vean pues Como se ve, como luce La verdad Un cambio bastante bueno Aquí vamos a darle a abrir Un cambio que, que ya se venía esperando Como les decía Y que realmente esto se lo merece Como ven Este ya es Whatsapp con Material Design Aquí yo por cuestiones de Personales voy a A tapar mis Mis chats Mis contactos Pero como pueden ver Este pues El Material Design Muy bien Muy padre Este, voy a abrir un chat Así a lo A lo wey Este por ejemplo Ok, genial Me llegó un mensaje Eh, jeje Y pues por ejemplo Si queremos añadir un Un archivo Como pueden ver Como se abren las animaciones Están muy, muy bien hechas Los iconos Está todo Está todo cambiado Todo muy al estilo Material Design Los iconos Las animaciones Las transiciones Este... Y pues la verdad Me gustó mucho Este diseño Que incorporaron Y que como les digo Muy esperado Ya hacía falta ese cambio Y pues nada más Eso es todo lo que hay que hacer No, no hay nada más que hacer Este... Al actualizar aquí Como ven Ya se pone que ya tenemos La última versión Que es la 2.1240 Que acabamos de instalar Y pues nada más Este... Si les gustó el video Dejen un like Eh, igualmente Para que no estén batallando Les dejo el enlace De... De Google Play De la aplicación esta Para que la puedan descargar directamente Desde su teléfono O desde su computadora Y... Pues nada más Eh... Como les digo Si les gustó Por favor dejen un like Eh... Y suscribanse Que eso ayuda mucho al canal Para que crezca Y para que siga subiendo videos así Y... Pues nada Eh... Aquí me despido Y nos vemos en otro video Adiós